¡Vamos! Tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da Dos manos y una voz pa' cantarte y un corazón para poder amar Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da La oscuridad sin ti solo en la noche, el silencio de la amarga soledad ¡Cómo! Volver a empezar de cero contigo sin ti Volver a empezar de cero de nuevo estoy aquí Que sí, que no, que sí, que no y volver a empezar de cero contigo sin ti Volver a empezar de cero de nuevo estoy aquí Se viste el día de colores, me levanto lleno de alegría Miles de promesas sin cumplir, ya ves, pero mira, seguimos estando aquí Ya era hora de cambiar de aires, volvernos locos por primera vez Ya sé que algunas cosas sí, fe, no hay, pero deja que aprendas de mi ayer ¡Cómo! ¡Oh! 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 De cero de nuevo estoy aquí Que sí, que no, que sí, que no y volver a empezar de cero contigo sin ti Volver a empezar de cero de nuevo estoy aquí ¡Como! 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 Conmigo que se haiga A mi derecha A mi izquierda como se oye Acento arriba A mi izquierda como se oye A mi izquierda como se oye A mi izquierda como se oye A mi izquierda como se oye